Bien, lo que vamos a poner ahora es el proceso de la... El hecho de que un grupo de un centro no puede dejar de que simplemente viva la comunidad de las muestras, que vuelva al ritmo o estalle, y niveles que lo tenemos, tienen que reivindicar esta situación. Y eso lo hace a través de un proceso que se llama el disciplinamiento. Es un proceso relativamente nuevo. Realmente el proceso viene desde la industria, la industria. Por eso podemos llegar a este tema relativamente a la ciencia. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué el despejamiento hace virtudio al duro? Pues es la exposición que tiene a la humanitaria. Todos sabemos de que el subapatismo utiliza oxígeno para la producida energía. Y ese oxígeno, ese metálogo mismo del oxígeno, que es el transcuente, justamente con lo cual nosotros no podemos desarrollar, nosotros somos seres humanos por los movimientos. Y también tiene su contraparte. Y es que ese indicador mismo se genera, no, aeróbico. Es un psígeno, se genera, naturalmente. ¿Y qué genera los radicales libres? ¿Qué ocasiona los radicales libres? Pues los radicales libres bajan oxidadas. Los radicales libres van oxidadas pero se los cuento bien con ellas. ¿Y qué cosas son oxidadas? Que es que a ustedes la clavica. Los elementos que se encuentran. Un elemento que tiene un interceso de electrones y un elemento que tiene un mes exqueleto. El elemento que tiene es el depósito de electrones, tiene una gran cantidad por los electrones y esos son los radicales híbridos. Entonces estos radicales híbridos se van a quitar las moléculas que se encuentran un poco y estos son electrones. Y entonces los radicales híbridos se van a reducir, pero la molécula que se va a quedar atacada se va a oxidar. ¿Qué es lo que le ha sucedido? Le han quitado electrones. Pero cuando le quitan electrones, esos electrones también vienen con electrones. Y esa molécula que ha sido atacada pierde masa. En otras palabras, se ha hecho más pequeña. Si la siguen atacando más radicales híbridos, todas las logísticas de electrones, no están ahí desarmando. Y eso es lo que se ve. Ustedes ven aquí un ejemplo, por ejemplo, le vamos avanzando unas moléculas que ha sido, en este caso, oxidada. Y ustedes ven que la molécula que está a la derecha es más pequeña. Le han quitado, en este caso, los híbridos. Y es más pequeña. Entonces, la oxidación se traduce como catabolismo, desintegración, degradación. Cuando una molécula se oxida, se está degradando. Se está reduciendo. Pero no está degradando. La reducción tiene otro significado. La molécula que ganó los híbridos, menos masa, se hizo más grande. Entonces, en este caso, tendrían el significado opuesto. La reducción significa síntesis. Significa analogía. La molécula se hace cada vez. A pesar de que se dice que se ha reducido, su significado el tipo de ese árbol, pero la reducción significa síntesis. Analogía. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es lo que sucede. Los radicales libres se van a reproducir oxidando las estructuras que se encuentran con ellos. Degradando. Si hablamos de los híbridos, de una petrada que se adapta el óvulo, y un radical libre se encuentra con los electrones que conforman los enlaces de los octagonos. Ustedes saben que los híbridos, esta cadena de carbonos, que conforman los ácidos brazos, es una estructura lineal. Está sostenida por solamente un enlace. ¿Qué pasa si un radical libre ataca uno de los enlaces? Pues la parte. La parte es dos. Degradan los phospholíquidos de la membrana. Y eso es lo que sucede. Los radicales libres, al encontrarse con los phospholíquidos, va justamente al lado de los electrones, pero al lado de los electrones, como forman unir los carbonos de esa cadena de ácidos brazos. Y la va fragmentando en segmentos de cada vez más méxico. Y eso que ocasiona que la membrana se vuelva méxico. La membrana se vuelva méxico. Y ustedes saben lo que va a suceder. Si la membrana del rubro rojo se oxida, se carmeta, se deshorrela, se vuelve méxico, y entonces uno va a ser atrapado en los capilares pequeños y va a estragar. Y eso no puede suceder. Ese es el estrés oxidativo al que es sometido un rubro. El rubro rojo tiene un sistema para contrarrestar a los radicales libres que eso no sucederá. Tiene que evitar a los radicales. Tiene un sistema de protección. Y ese sistema de protección, hay varios. Pero el sistema de protección principal que está acá no es el glutatio. Y va a ser el glutatio. Por encima que el glutatio en sí te pasa. Va a justamente reducir este glutatio. El cual se le va a agregar impediones. Se le va a reducir. ¿Para qué? Para que cuando un radical de infección está representado por ejemplo como perrofio de hidrógeno. ¿Qué cosa tiene el perrofio hidrógeno? Electrones. En este caso representado por un hidrógeno. Entonces, ¿quién le va a entregar ese hidrógeno? Pues el glutatio. El glutatio le da ese hidrógeno para que le entregue al residual libre y no afecte a la venada armada. Y así es. Y entonces, el hidrógeno de hidrógeno se reduce y se convierte en agua. Y el glutatio se queda sin hidrógeno. Para poder remover el sistema, se le va a adicionar otra vez un hidrógeno. El NACPH, NACP reducido, la tradición de encima que es el glutatio o la glutasa. Le va a dar nuevamente un hidrógeno al glutatio. El cual, a su vez, puede neutralizar a otra molécula o a otro radical. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema en que se basa en justamente utilizar el glutatio, NACP reducido. NACP reducido. NACP reducido. Entonces, el sistema se basa fundamentalmente en que se produzca continuamente NACP reducido, que puede entregar el glutatio y este pueda neutralizar a los radicales. ¿Y cómo se genera entonces el NACP reducido? Se va a producir fundamentalmente a través de la vía operativa de las pericosas. que solamente producen 10% de energía. Pero, va a producir el glutatio en la fuente principal del NACP reducido. La vía oxidativa del NACP reducido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así lo va a reducir. Así va a ser. Cuando el rubro Ruskoil tiene una gran cantidad de estas enzimas de este sistema, produce una gran cantidad de NACP reducido, el cual siempre va a tener una cantidad suficiente de hidroquinones, por lo cual el glutatio puede ser constantemente alimentado para neutralizar los radicales. ¿Pero qué sucede? Las enzimas, que son proteínas, tienen un tiempo de vitaminae. Pasado el cual, se degrada. Y ya no funciona. Y en el caso del lóbulo rojo, en el caso del lóbulo rojo, no tiene núcleo. No tiene organismo. No tiene como renovar este sistema enzimático. Entonces, conforme el lóbulo rojo va adveneciendo, va disminuyendo su capacidad de formar NACP reducido. Y justamente, el lóbulo reducido va disminuyendo. Y la membrana se va oxidando. Y ahora se va haciendo rígido. ¿Y de qué depende eso? El tiempo. Depende de su edad. De su edad y el tiempo. Porque justamente, el tiempo va a hacer que este sistema vaya a ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a dedicar la célula finalmente? Si hay o no vamos a darlo reducido. Si el tato reducido está disminuyendo, pues ya se sabe de que la membrana se va oxidando cada vez más, y eso va a ser muy peligroso. Y entonces, una de las señales para iniciar el proceso de la disminuyendo, y es la disminución del tratamiento de la célula. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero cuando es muy bien, esto funciona muy bien. El lóbulo roto no es una célula. Es un elemento que forma el quiso. Y es uno de los elementos que pueden sugerir las disminuciones con un poco de energía. Por eso que utilizan el metabolismo anaeróbico. Las células nucleadas no pueden sostener sus funciones con el metabolismo anaeróbico. Acá hay que decir que se produce muy poca, y no se puede sostener estas disminuciones con tan poca en las formas. Las células nucleadas siempre utilizan el metabolismo anaeróbico. Si utilizan glicólisis, es glicólisis aeróbico. Pero hay que hacer el lóbulo rojo, que no es una célula, que tiene muy pocas funciones. Entonces, es suficiente la glicólisis anaeróbica. Esa es su vía principal. ¿Y para qué necesita esta energía? Para mantener su medio interno. Ustedes saben que en el medio de esta célula hay una gran cantidad de sodio. Y en su interior hay otras. Y el sodio siempre tiene, siempre está constantemente tratando de ir. Esa es la gran cantidad de concentración. ¿Quién mantiene la gran cantidad de concentración? ¿Quién mantiene el sodio afuera? La bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Verdad? Las bombas son las que mantienen el medio interno. Esas son las que mantienen el medio interno. ¿Qué pasaría si se detienen la bomba de sodio y protease? ¿Qué participa en la energía? ¿Qué se detiene la bomba de sodio y protease? Pues el podio que ha ingresado seguiría acumulándose, lo que va a jalar agua. Y luego los ojos comienzan a escucharse y a enematizarse. Lo que sucede es que cuando una célula muere, ¿cuál es el primer signo de una célula cuando muere? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se paralizan las bombas. Y los primeros signos de muerte celular, justamente es que se comienza acumulando las imponiencias de batizarse. ¿Cuál es la consecuencia de la depresión de energía? ¿Cuál es la consecuencia de la depresión de energía? La eliminación de la depresión de energía? ¿Cuál es la consecuencia? El enema del globo, la inhalación del globo. Lo cual, si esto continúa por cierto tiempo, se va a hacer justamente, si esto se hace todo, el globo va a estallar. por falta de energía, finalmente, por no poder mantener el primer interno, el glóbulo rojo va a estallar. Entonces no se puede permitir tampoco que la energía se acabe. Aquí que se inicie el, tu imagina dice que hasta el final del producto, hay un momento en cuando se detecta que la energía baje, se determina de que el glóbulo rojo deba ser reciclado antes de que llegue al glóbulo rojo. Pero aquí vemos un glóbulo rojo joven, el glóbulo rojo joven tiene una gran cantidad de energía, tiene una gran cantidad de hidratos producidas, y por lo tanto es flexible, funciona su bomba, mantiene el glóbulo rojo, pero sobre todo tiene unos canales de calcio, que ustedes ven aquí, que están cerrados. Porque hay unas bombas, aquí hay una bomba de calcio, una de las cosas que debe hacer un glóbulo rojo, lo dijimos, es que el calcio debemos mantenerse en concentraciones sumamente bajas en el interior. Entonces hay una bomba de calcio que saca el calcio hacia afuera, hay una radiante de calcio, y saca el calcio hacia afuera. Y hay unos canales que están cerrados para que el calcio no ingrese. Muy bien, este es un glóbulo rojo. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo en el cual, aquí está graficado? Disminuye la energía, llega de funcionar las bombas, y el sodio se acumula. Si el sodio se acumula, ahí lleva, si hay elema, finalmente el glóbulo rojo puede embolizarse, puede estar ahí. ¿Se acuerdan? Y es un cego de envejece también, porque las enzimas que producen energía, también tienen que tener comida media, basada en la cual también se degrada, ¿te acuerdan? Y eso viene con el tiempo, con el A. Dentro de la probabilidad, envejece energía, y también tiene que tener un dato. ¿Por qué no debe simplemente embolizarse? Porque la hipótesis es como la necrosis para las células. Cuando una célula muere, tiene dos formas de tratamiento. Simplemente, como necrosis, la célula muere, y el contenido se extravasa, se pierde. Pero ese contenido tiene inflamación y daño en el fin. La otra forma de hacerlo, controladamente, a través de la apoptosis. ¿Y la apoptosis qué se hace? Se condensa el núcleo. Se va a degradar y degradar el citoplasma de las granelas. Se va a agrupar y se lo va a poner en vesículas, o sea, se va a recubrir con membrana plasmática. Y finalmente estas vesículas son suficientemente pequeñas para que un macrófago los pueda captar y fagocitar. ¿De acuerdo? Sin que el contenido se extravasa. Entonces es la diferencia entre la apoptosis y la necrosis. Y luego, por lo tanto, sucede lo mismo. No puede llegarle simplemente a guardar todo lo que ya hemos comentado. Muy bien. En eritosis, eritosis, es la apoptosis aplicada al núcleo. Es muy semejante, ¿verdad? La primera parte ya lo habíamos visto. En la primera parte el núcleo se condensaba, las organelas también se agrupaban, se condensaban, se agregaban para justamente el inundar con la forma de vesículas. Pero ahí se detuvo el proceso. Ahora falta el proceso en el cual simplemente se toma una vesícula pequeña para que se pueda captar para los vectores mayores. Y así sucede. El núcleo, ¿cómo tienen ustedes? Aquí está que finalmente el mutatio se ha reducido. Esto es detectado y esto va a iniciar el ingreso del cálcio. Se abren unos canales, se abren de canales no selectivos de iones, por el cual el cálcio ingresa en grandes cantidades. Puede ser que esta señal sea la disminución del mutatio o la disminución del ATP, pero ambas hacen que ingrese el cálcio. Este ingreso del cálcio va a alterar el cicloesqueleto. Va a activar la enzima que es la carpaína, que justamente en la cálcio también funciona para el celular, para degradar el cicloesqueleto en las organelas. Y va a expresar un fofo líquido en la superficie que se llama la fofaginil serina. La fofaginil serina siempre estuvo presente, que después estuvo en la capa interna de la membrana. Nunca estuvo expuesto. Cuando se inicia la fofaginil, el supo líquido cambia de posición con su contrapante y sale a la superficie. Esa fofaginil serina es reconocida por receptores de los macrófagos. Y entonces, ahora, este cómulo rojo puede ser farmacícal. Bueno, ustedes de aquí. ¿Cuál es el objetivo de la eclatosis? Evitar la amólicin con clorandestóxica. Ejemplo de estructura resagiarla. ¿Quién lo puede iniciar? El chocosmótico. ¿No? Vamos a pasar por una solución que es cosmótica. El exceso oxidativo. La delir de que, finalmente, va a actuar con la optimididad glutarga. La depresión de energía. Y la unión de anticuerpos a los antígenos de la membrana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambios en el rubro 2. Retracción celular. Viene como cambia el número 2 de la forma que tenía. Retracción celular. Formación de vesículas. Activación de la carpaína. Y exposición de la fatidil serina. Esos son los 4 eventos principales. Retracción, formación de vesículas, activación de la carpaína y expresión de la fatidil serina. Hay dos mecanismos propuestos. Que son la activación de la cicloxigenasa. Y otras, que es la activación de la fatidilasa. ¿Qué es lo que va a suceder? El evento central. En común. Porque pueden caber varios iniciadores. Pueden caber varios inducidos patológicos. No solamente fisiológicos, patológicos de enfermedad. Que puedan iniciar la hipnosis antes del tiempo. Pero, ¿cuál es el evento central? El ingreso de cálizos. El ingreso de cálizos. El ingreso de cálizos en un término, en interés de 10, la tumores. Y afuera de 1.20 es mínimo. Aproximadamente es un ídol de veces más cálizos afuera que adénica. Entonces, hay una raíz. El cálizos siempre quiere ingresar. Y hay una bomba que siempre lo estuvo desplazando hacia el interior. Tienen que tener en cuenta de que el glóbulo rojo no puede conectar el calcio. Más allá de lo que puede hacer su membrana. Porque no tiene organelas. Las células nucleadas que tienen organelas. Pueden secuestrar calcio con el retículo endocromático. Pueden secuestrar calcio con antitocondria. Es una forma de arreglar el calcio ultrasimular. Pero el glóbulo rojo no tiene organelas. Entonces, no tiene forma de hacerlo. Cualquiera sea que iniciador, lo que va a hacer es abrir estos canales de normales que están cerrados. Que son los canales de calcio no selectivo de calciones. Ustedes ven aquí. Estos canales se abren. Ese es el evento principal. Se abren esos canales y el calcio ingresa por su propia radiente. Al ingresar calcio, para condensar este ingreso de calcio, tiene que salir potasio. Al salir potasio, tiene que salir cloro. Al salir cloro, también se lleva al sodio. Y al salir cloro y sodio, se lleva al agua. Y que va a ocasionar retracción del glóbulo rojo. Retracción del glóbulo rojo. Pero lo primero que va a suceder. Se va a deshidratar. En ese cancio salía el potasio, salía el cloro. Salía el sodio también. Y salía de agua. Que va a haber retracción del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Entonces, el calcio, como hemos visto, al final que va a ser. La salida del agua o la retracción celular. ¿Qué más va a ser el calcio? Recuerden ustedes, con el subteresqueleto. ¿Qué pasaba cuando ingresaba el calcio al interior? Disociaba el subteresqueleto. Se desarmaba todo el subteresqueleto. Ahí lo ven. Y esto hace de que, conjuntamente con la activación de las enzimas y otras más, pero principalmente la calpaína, se van a degradar las organelas. Y eso, y el subteresqueleto también. Y con eso, van a compactar todo el material y lo van a poner, lo van a recubrir de membrana y forman vesículas. Entonces, todo comienza a exportarse en pequeñas vesículas. Estas vesículas han sufrido, en cuanto a la membrana, del lóbulo rojo a sufrir un proceso que se llama escramio. El escramio es justamente lo que habíamos mencionado. En que el fosfolipio, que ustedes ven aquí de color rojo con la cabeza del fosfolipio, está en la parte interna de las membranas. Cuando se inicia la hipnosis, el lóbulo rojo cambia de posición con su contraparte que está en la superficie. Y termina así. La fosfatidin serina termina en la parte externa. Y esta fosfatidin serina es reconocida por el macrófago, el cual tiene receptores para la fosfatidin serina. Entonces, como esto es lo que van a formar las vesículas, esa membrana, finalmente forma estas pequeñas vesículas. Esas vesículas ya son manejables por el macrófago, ni se los pueden capturar reproduciendo la fosfatidin serina y las pueden fagocitar. De esa manera recicla el contenido, se está degradando el lóbulo rojo, se está formando, se está partiendo en pequeñas partes y exportándose en vesículas. Y finalmente va a ser fagocitar. Cuatro elementos. Salida de agua, repasión del lóbulo rojo, disuasión del cintoesqueleto, activación de la calvaina, y finalmente el scrambling. Este scrambling, algo que llamaban fit flow, es lo que llamaban el fit flow. El fit flow que era un término físico, el scrambling se basa en una enzima, vamos a reposeder, vamos a reposeder, vamos a dejar acá. El scrambling se basa en una enzima que se llama la scramblasa, que es la equilibria de posición alcoprolítica. El scrambling, ¿de acuerdo? El scrambling, ¿de acuerdo? Y ya el término de fit flow, es un término ya reemplazado por estos métodos concebidos. Muy bien. Hay otra forma de activar, también se puede activar una enzima que es la 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 enzima que es el foco de lupo de la membrana, lo cual lo convierte en ceramida, lo cual también va a provocar este scrambling. ¿Quiénes inician esto? El estrés oxidativo, que agota al glutatio. El estrés oxidativo que inicia con la apertura de esos canales no selectivos. Que ya hemos visto, que va a aumentar el clave, y ese estrés oxidativo se integra con el A. Pero, ya cuando se detecta ciertos niveles de glutatio, producido el glutatio que inicia este proceso de glutatio. Muy bien. Entonces, el número rojo no se deja, simplemente, que muera. Que llegue hasta el final de su día, que se vuelva rígido, que acaba la energía, o que simplemente se le grave la membrana, ¿no? Se detecta mucho antes. Y se inicia este proceso para que finalmente el óvulo rojo lo pueda causar. ¿Dónde se hace eso? Fundamentalmente es en el vaso. Pero también se da en el hígado. Y se da también en la ósea. En el vaso. Ahí, justamente, estos experimentos, que más bien tenemos la heritosis, van a secaturar por los prófagos, y entonces se van a reciclar. Es un proceso que en general se llama hermocatesis. Hermocatesis. Muy bien. Eso es el concepto de la heritosis. ¿Se acuerdan? Estos problemas, esta heritosis, estamos hablando de la fisiología, se puede acelerar de forma patológica. Hay un sinnúmero de enfermedades que puede iniciar esta heritosis. Recuerdo que van desde la diabetes, en la secación por cáncer, es decir, la malaria, mentes infecciosos. Y hay una lista muy larga de situaciones patológicas en donde lo que realmente sucede es iniciar la heritosis antes del día. Pero es un proceso fisiológico, natural, para evitar la hermosa. Muy bien. Entonces, con eso vamos a evitar lo que compete a los prófagos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a hacer unotle de las hermosas E. Seriedad. Estad. Estad de las hermosas. o las plaquetas, ¿verdad? Se debe de darse un paso en volante. ¿Qué pasa con el postaza? Bueno, cuando se le hicieron los pasos en línea, es exacto. ¿Verdad? Y todos, todos, de otra vez, poseen una herida de adquiereza a sangrar. Pero también hemos visto de que el sangrado se defiende espontáneamente. Hay un proceso que mantiene la integridad de los pasos anillos y eso es lo que llamamos el ojo. Es el proceso en el cual se mantiene la integridad de los pasos anillos, pero sí que la sangre pierda su fluidez. Es un proceso relativamente complejo. Primaria, con fase primaria, con fase secundaria y con fase terciaria. La demostración primaria tiene fases, la vasoconstricción, tradición y agregación planetaria. La demostración secundaria tiene la fase de la coagulación y la demostración terciaria tiene la fase de la filinolícita. Cada una tiene un poquitito. La demostración primaria, formada el rapor inestable. La demostración secundaria, formada el rapor inestable. La demostración secundaria, formada el rapor inestable que se ha formado porque ya se repararon los efectivos y ya no se les explico. Aparentemente, a cada etapa y fase, les sucede otra fase secuencial. Sin embargo, lo real es que todo se inicia en el mismo momento. Inclusive la filinolísima. Todo se inicia en el momento mismo que se creía el ritmo. Lo que sucede es que hay procesos que son más rápidos, que inician más rápidamente. Hay otros que vienen un proceso de la décima. Y algunos son más rápidos, más lentos. Y dan la impresión de que fueran fases secuenciales. Una detrás de la otra. Sin embargo, esta separación solamente es gráfica porque todo se inicia en el mismo momento. Pero aquí me voy a dejar de ver qué. Pues se me destruye el rapor de las cosas. Así que vamos a comenzar con la enostasia primaria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando un vaso se rompe. ¿Qué es lo que? Vamos a ver en primera instancia. La vasoconstricción. La vasoconstricción. Ustedes saben que los vasos están constituidos por varias capas. Una de esas capas tiene un músculo liso. Entonces, este vaso sanguíneo tiene capacidad de contraerse. La finalidad de esta contracción es derivar el flujo sanguíneo hacia los vasos. Están hípticos. Para evitar justamente que se pierda, que se pierda el contenido. De inflación hacia los vasos. Para que no siga la ruta del vaso foso porque se va a perder, en ese caso, la sangre. Ese es el objetivo objetivo. Pero el objetivo principal de la vasoconstricción es detener el flujo. O mejor dicho, detener la velocidad, disminuir la velocidad del flujo. Distribuir la velocidad del flujo. Si no se distribuye la velocidad del flujo, no se dan las siguientes fases de la genostancia. Y por tanto, el vaso seguirá sangrando. Entonces, la vasoconstricción es sumamente importante. Porque si no se hace el flujo, no se va a detener el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, es su función principal, es disminuir la velocidad del flujo. Esta vasoconstricción o aderece a tres mecanismos. Mecanismo biógeno y a tres otros que se muevan. ¿A qué se refiere al mecanismo biógeno? Y es que cuando se lesiona un vaso sanguíneo, lesiona el músculo rizo. Y este músculo rizo forma reflejado, se contrae. Además, en los vasos sanguíneos vienen nervios, que llegan atrás a sus paredes. Y lo que lesiona el vaso sanguíneo, también puede lesionar los nervios que llegan a él. Y lesiona la vasoconstricción, pero en este caso, por estímulo nervioso. Y es el vaso de construcción, por mecanismo nervioso. Los tejidos lesionados alrededor del vaso van a poder secundar una serie de diálogos que van a implementar la contractibilidad del músculo rizo. Ustedes tienen algunos ahí entre lados, los rodinas, los rodinas, los rodinas, los rodinas, los rodinas, los observadores. Algunos son sistémicos y algunos son locales. Y lo cual va a mejorar esta contractibilidad, porque está en el vaso con fricción. Entonces, ¿qué se necesita para que haya vasoconstricción? Músculo rizo, ¿verdad? El asunto es que no todos los vasos sanguíneos tienen músculo rizo. Hay problemas con los capilares, porque los capilares no tienen músculo rizo. Pues también hay problemas con los vasos sumamente grandes. Los vasos sumamente grandes, los vasos grandes, mayores a un centímetro de diámetro. Tienen músculo rizo, tienen una buena capa de músculo rizo, pero el flujo es muy fuerte. Y el vaso, la vasoconstricción, no puede disminuir la velocidad del flujo. Entonces, en los vasos grandes, mayores a un centímetro, estamos hablando de una arteria fumerable, una arteria femoral, una maorca. El flujo es demasiado fuerte para que el vasoconstricción sea efectiva. Y por lo tanto, la hipostasia difícilmente se va a dar en esos vasos por este fenómeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ustedes ven el ejemplo aquí. Este es un torero, el cual se va a vestir. Los toreros tienen una herida muy característica, muy frecuente. Y es que el toro cuando el viste, baja la cabeza y busca el nivel de ahí. Y por aquí pasa la arteria. ¿De acuerdo? Entonces, es muy frecuente el toro justamente de esa zona. Y que el torero justamente sale por ese sombra. Muy bien. Y lo que vamos a recordar aquí es el caso de aquí, o sea, aquí no le pasó algo así. El toro, el vivo en esa zona lente. Y la mente, ¿no? Aquí el ritmo, el rey. Muy bien. Contigo no es un torero, es muy fuerte, pero también muy pobre. Lo que te hizo, sobre el señor grande, cuando creyó esto, era muy famoso. Era un famoso motorero, la muerte del partido, que fíjense en ustedes. ¿Sí? De la vida. ¿Sí? Pero que te lo reconoce. Para quien creía famoso, todo lo que es el motorero profundo también, porque fue el primer esposo de Isabel Pantón. ¿Ustedes saben que existe algo a otro, o sea? O sea, ahí lo vamos a hacer. Bien, eso, vamos a decir, de 30, 40 años, déjame decir, por lo que es decir, 40 años, pero tiene más de 15 años. ¿No? ¿Qué ha pasado? La primera es otra, lo que no lo reconoce a una tropa, lo que es de la necesidad. La primera es otra, lo reconoce a una tropa, lo reconoce a una tropa, lo reconoce a una tropa. La primera es otra, lo reconoce a una tropa, lo reconoce a una tropa, lo reconoce a una tropa. Esta es otra, lo reconoce a una tropa. Esta canción que la dedica ella, no se apaga, es una tropa, porque cuando ella se mueve en la correa, Marilón denuce, es porque el chorero dice denuce, la marita es el poder, y habre y se va, se se muere. Y se lamenta. Ese contexto se da la canción. Ustedes escuchan la viena ahora en ese contexto ahora la van a entender ¿De acuerdo? Esta canción que ustedes escuchan o que han escuchado Esta canción que ustedes han escuchado tiene más de 30 años Sin embargo, seguramente ustedes se han extornido a la escucha nacional en la radio y parece ser como si fuera reciente Esta canción la catalogan como la más vendida en el mundo ¿Pero por qué? ¿Por qué la más vendida en el mundo? Porque cuando dicen que la más vendida en el mundo habla hace un año Lo que se vendía hace un año es la más vendida en el mundo hace tal año Pero si ustedes suman, si tienen más de 30 años Si fue un éxito de esta fecha y hasta ahora se sigue tocando O sea, si suman todo lo que ha vendido en todo ese tiempo Comparado con todas las otras canciones Todas las canciones que han vendido en el mundo También el tipo es mucho mejor Termina siendo la más vendida ¿De acuerdo? Después, esa canción Y el compote finalmente a partir de aquí Porque aquí el mundo muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!